Auspicia este segmento Arvini Propiedades. En el corazón del barrio Estela Maris, a tan solo dos cuadras del mar y de Güemes, en un edificio muy bueno, que posee pileta de natación y quincho, veremos un departamento de tres ambientes lateral con balcón corrido. La propiedad cuenta con living comedor con salida al balcón corrido, con cerramiento de aluminio y vidrio. Cocina alargada. Dos dormitorios con pisos flotantes y cómodos flacares, uno en suite. Dos baños en total, ambos reciclados y con box de ducha. La cochera individualizada posee baulera. La calefacción es por aire. El valor, 185 mil dólares.